Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos hoy con un videazo genial. Vamos a estar conversando de varias cosas que sé que te van a interesar. Mira, por ejemplo, Leoni Torres, que está alertando a sus seguidores acerca de una estafa que está dando vueltas por ahí por las redes y quiero traerte por acá todos los detalles, pero también el Tiger y todo lo que ha estado haciendo por Cuba. Quiero saludar a toda la gente que se va conectando por ahí, a todos los que están súper activos. Hoy no estoy en el estudio porque tengo otras cosas ahí que hacer durante la noche. Vamos a traer otra transmisión después, en un rato más, y tengo que estar listo para salir para allá en un rato. Así que quiero saludar a toda la gente que se van ahí conectando. Gracias por el apoyo. Déjame ver ahí por aquí. Ya, tengo el chat listo. Y nada, te quiero comentar lo primero. Lo primero de lo que te quiero hablar es de que Misha hizo conciertos hoy en Gran Canaria. ¿Te acuerdas el lugar donde José Junior no pudo asistir? No se dio el evento. Pues, ojo, Misha sí, Misha lo hizo. Estos son imágenes de lo que pasó ahí en Gran Canaria. Dice que está soldado. Dice, papá, hoy cerrado por capacidad en Gran Canaria. Fue la expresión de Misha ver que verdad el lugar, bueno, el lugar estaba lleno. Así que éxito, éxito para Misha, éxito para su tremenda gira por allá por Gran Canaria. Déjame actualizar aquí que ya veo que no. Allá, salúdate Wimmer LG. Saludo también para Uniesky, Otoniel Fonseca, Elio Rivas. Saludos, Laideslin Águila. Ahí está también Ager García. Saludo para Carlos Prades. Saludo. Ya y Mer. Bueno, esto es Misha, en Misha en Gran Canaria. Y también comentarte, y mira, hablándote de buenos eventos. El próximo día 27, Jacob Forever va a estar en Las Vegas. Para toda la gente de Las Vegas. Ahí tienen un eventazo para asistir en Club 4K. En Club 4K y en Las Vegas. Donde va a estar Jake, Jake, con Forever Jorge Pérez Ferroactivo. Salúdate. Gracias, hermano. Gracias por el apoyo. Yo estoy solo. Hoy no estoy ni con Romay, ni con la Secre, ni nada. Esto es algo rápido que no quería dejar de traerles. Porque tienen que enterarse de la nueva estafa que está surgiendo a través de redes sociales. Y que tiene el nombre de León y Torre. Así que quiero traerte eso por acá. Y además te quiero comentar que, mira, oye, el taller sigue por Cuba. Sigue por Cuba y se tomó fotos con los muchachos en la calle. Porque tú sabes, el taller sí siempre está tratando de tomarse fotos cercano al pueblo. Tiene como las dos partes, ¿no? En el pácar, en su piscina, ahí disfrutando. Y también en la calle con los muchachos. Mira, con las chivichanes y eso. ¿Quién no se acuerda de eso? Y además te comento que el taller, dentro de todas sus visitas que ha hecho por Cuba. Porque ha andado por varios lugares. También fue a visitar a Iomil, que estuvo ahí en su casa. Dice, José, el taller haciendo la visita. Sí, porque esto es una publicación de Iomil donde le está comentando a la gente lo que está pasando. Pero el taller también en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, puso que visitando a los mejores del mundo que viven en La Habana. Bueno, refiriéndose ahí a Iomil. Y además no podía faltar, claro, la visita al cementerio, a donde está descansando la mamá del taller. Dice el taller, la mejor del mundo, mi gorda, bella, Magda. Sin fallarle, sin alejarme y sin olvidarme. Que soy el mejor. No por lo que he logrado, sino porque soy tu hijo. Buen hijo, buen todo. Buen todo. Así se califica el taller. Algo, algo en lo que Ardo no está de acuerdo. Ustedes saben que Ardo está pendiente a cada uno de los pasos del taller para echarle su disparo. Y esta no fue la excepción. Cuando ayer hicimos un video donde estuvimos comentando acerca de este problema entre el taller y el pokercito. Ardo reaccionó también a eso. Y aquí te lo traigo. Mira acá. La torona de esta, mira cómo está. Es un show entero. Y no saludó a los artistas que están. A mí no, porque a mí no es que saluden. Yo soy de... Yo soy Muna. Es fundamento. Es fundamento en donde que yo tuve un racimo que creo que te ha explotado en el piso. Que es fundamento en donde, serio. Acogiste con el muchacho porque no te saludó su envidio. Son... Mira cómo te tiene la envidia a mí. Que no tienes ni vos de hablar tanto de los hombres. Es fondadísimo, querés. Bueno, bueno, bueno. Fueron las palabras ahí de Ardo referente al taller. Pero también comentarte. Mira, hablarte de Víctor Jeltsin. Víctor Jeltsin echó su disparo directamente desde New Jersey. Dijo Víctor Jeltsin. ¿Esto referente a quién? Bien, aquí vamos a estar lanzando varias hipótesis. Y esto es algo que yo... Esto es algo personal. Un entendimiento personal de lo que está sucediendo. Dijo Víctor Jeltsin. Y atiendan para acá. Aprendí que no tengo que sacar la cara por ningún pendejo que no se da a respetar por sí mismo. Lo que pasa es que a mí no me gusta el abuso. Y a veces me meto en problemas que no son míos por defender lo que creo que está mal hecho. No obstante a eso, conmigo el picado es diferente. Yo sí no le voy a bajar. Las tallas son hasta atrás. Bueno, y quiero darte mi interpretación de este texto de Víctor Jeltsin. Y según hasta donde sé, también hay cosas que nosotros no sabemos y por eso es que lo hace. Pero hasta donde nosotros sabemos, la más reciente polémica que él ha tenido ha sido con Jadar y todo por apoyar a Fresa después del problema que tuvo con Jadar y todo eso. Es posible, y no estoy dándolo 100% por hecho, pero según lo que conozco, es posible que a vez Víctor Jeltsin se haya de cierta manera arrepentido de darle la mano a Fresa después de ver que Fresa mismo no hace las cosas que tiene que hacer según él para darse a respetar. Entonces, porque dijo acá, aprendí a no sacar la cara por ningún pendejo que no se da a respetar por sí mismo. ¿Por quién ha sacado la cara Víctor Jeltsin en los últimos tiempos? Ya lo sabemos. Lo que pasa es que a mí no me gusta el abuso y de eso estuvo conversando él en entrevistas cuando le hicimos y en otros posts que también pensó que era un abuso lo que estaba haciendo Jadar con el Fresa al bloquearle las fiestas y todo eso por las diferencias que tenía. A veces me meto en problemas que no son míos. Bueno, y por ahí para allá todo calza perfectamente con ese problema. Quizás no sea eso, pero bueno, es lo que pienso. Y además Víctor Jeltsin dijo por acá, loco, te veo fijo, sal de arriba de mí. No me gustan los hombres, sal, no sales de mis historias, no sales de mi perfil. Ah, y eres tremendo tronco de tarruz. Si no, si no me crees, pregúntale a tu jevita. ¿Sí? Bueno, Víctor Jeltsin que está a punto de casarse, se casa el próximo mes, creo. Así que felicidad a Víctor Jeltsin, a su futura esposa y a toda la familia. Y también mira, comentarte que la diosa va a necesitar bailarinas. Está incluso convocando a muchachas que quieran participar en su próximo video. Pues escríbanle, dice bailarinas, escríbanme para un video. Deben estar aquí en Miami. Ahí lo aclaró porque recuerden ustedes que la vez pasada la diosa hizo lo mismo tratando de conseguir personas para un videoclip y la escribían de otros países donde no podía realmente traerlas. Y se formó una confusión ahí, pero ya esta vez sí está todo claro. Dice que bailarinas que sean de Miami. Y además te traigo también a León y Torres. León y Torres que hizo una publicación que quiere. Por eso es que quería. Fíjense que es un video bien corto, pero quería traerles por acá esto de León y Torres porque es bien preocupante y tal vez te pase a ti, te escriban a ti y esta persona no, no le puedes hacer caso. Según dice León y Torres, no tiene nada que ver con su equipo de trabajo, lo que está pidiendo o lo que no, que se olviden de eso, que cuando él necesite enviar un mensaje, lo va a hacer él directamente desde sus redes sociales. Mira esto. Buen día a toda mi gente por aquí, por las redes. Vengo a darles una noticia importante y es que tengan mucho cuidado con esta persona, con este nombre, este perfil que ven aquí, que se está haciendo pasar por parte del equipo de nosotros y esto es una estafa. Grábense bien ese nombre que dice ahí, le están escribiendo a la gente y ya veo que hay personas que le han respondido y todo. Le piden el correo y le dicen que León y Torres se comunicará con las personas. No sabrá Dios qué le están pidiendo, si dinero, sabrá Dios información o algo. Que sepan siempre que cada cosa que yo vaya a pedirles a ustedes o que vaya a hacer, yo se los voy a comunicar a través de mis redes. Pero esto es una estafa. Grábense este nombre y no vayan a caer en esta trampa. Buen día tengan todos. Los quiero mucho. Linda Caicedo, se llama la mujer, ¿no? Déjame, déjame, espere, ven. Buen día a toda mi gente por aquí, por las redes. Vengo a darles una noticia importante y es que tengan mucho cuidado con esta persona. Sí, linda Caicedo, si te escribe, si ves que te quiere embaucar, pues dile, no, ya yo vi el video de León y Torres, mami, ya usted ya está descartada. Así que ahí lo tiene. Así que ya más nadie de León iba a ser víctima de esta estafa. No sé que cambien de nombre, pero bueno, si vienen con una historia, siempre consulta con el artista o le escriba a personas cercanas para saber que se trata de algo real, ¿ok? Salúdate, Mayuri, siempre activa. Salúdate también de Urbani Quiñones, Jorge Pérez Ferro, que está activo hoy, Juanqui TTV. Saludos. Desplasta, gracias por el apoyo, hermano. Julio César. Bueno, pues de eso quería alertarte, no quería que pasara el día sin antes hacer eso. De todos modos, vamos hoy a estar trayendo algunas cosas. Venimos con un video en vivo en un ratito más, en un ratito. No te despegues. Capaz que YouTube no te notifique porque acabamos de hacer videos ahora y es posible que tal vez en media hora os vamos a transmitir. Así que tienes que estar pendiente a lo que está pasando por acá, por el canal. Pero mientras tanto, mientras tanto, quiero recordarte que estamos ahí con los mejores, con Feliceti. Feliceti, la ofrendí. 786-498-3790 es su número. Llámalo en caso de accidente de autorresbalón o caída. Ellos son los que te van a conseguir la mayor cantidad de dinero posible a tu bolsillo. Ellos son los que van directamente hasta litigio en contra del seguro para que te den dinero que te corresponde y que es tuyo, de que no te quieren dar, pero ellos van a luchar para que llegue a ti. Así que llámalo desde cualquier lugar de los Estados Unidos. Si tuviste un accidente, ellos son la mejor opción. 7, 8, 6, 4, 9, 8, 3790. Los que consiguen la mayor cantidad de dinero demostrado a lo largo de más de 30 años de carrera que tienen defendiendo a los que de verdad ganan en Estados Unidos. Salúdate, Modesto Hernández. Ahí está, Mayory. Oye, Mayory, que no para. Gracias, gracias por eso. Oye, es verdad que sí, dejen su tremendísimo like. Que no falte, que no falte el like. Que nos estamos viendo mañana. Mañana. Hoy esto fue súper rápido. Quería traerle esto por acá, pero mañana venimos con un video espectacular. No te lo vas a perder. Así que nos vemos. Gracias. Gracias. Mira, mira, espérate, espérate. Te dejo este para que lo disfrutes y estés al tanto de lo último, lo mejor, lo más duro, lo más caliente, lo más trendy y lo que más suena. Si no lo viste, aquí te lo dejo. Estuvo bueno. Nos vemos el próximo. Dale. Chao.